Los abogados con la familia, con los amigos. En su formación, no nada más académica, sino social también, porque son los que van a responder por nosotros. Porque adoptarles es un buen tiempo a visitas. Es importantísimo estar informado. Porque es muy importante el voto para la gente. Hoy vamos a tomar un lugar. Un abrazo amigo. Instituto Nacional Electoral. El Instituto Médico Naturalista, doctor Antonio Chávez, empieza su programa. Medicina Naturalista, el estilo doctor Antonio Chávez. Escúchamos el día de hoy de la mañana a hoy del día. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos están escuchando aquí? En Encuentro 920 en el 920 de Amplitud Modulada. Hoy es miércoles 29 de abril, año 2015, 11 de la mañana con un minuto. Y buenos días, Puebla, buenos días, municipios y vecinos a la ciudad de Puebla. Buenos días, América Latina, a través de mi canal en YouTube. Pueden vernos todos los días. Subo alrededor de cinco o seis videos en YouTube. YouTube, solo anoten en el buscador Dr. Antonio Chávez. Buenos días, en Twitter. En Facebook, con el nombre Dr. Antonio Chávez, médico naturista o medicina naturista. Susi, pues el día de hoy vamos a hablar de muchos temas mucho, muy interesantes que nos ocurrieron ayer casos clínicos verdaderamente sorprendentes, sorprendentes, casi, casi, pues ahora sí que raros, ¿no? Muy extraños dentro de la historia natural de la salud y la enfermedad, pero que realmente las pruebas que son los laboratorios clínicos nos dicen que verdaderamente están ocurriendo no son producto de nuestra imaginación o de la imaginación de algún enfermo. Miren, el día de hoy vamos a tratar el caso, dos casos, ¿no? El primero es el de una abuelita que nos la llevaron a consulta en febrero del año, de este año, del 2015, la cual tenía un mal control de su diabetes, tenía un mal control de su presión alta, y su hija, bueno, pues la está cuidando, ¿no? Pero no llevaba laboratorios, nada más nos comentó que tenía alta el azúcar, ¿no? Que ahora ya la iba a cuidar. Bueno, desde febrero no la había visto, y el único producto naturista que le compró marca Dr. Antonio Chávez, lo único que se llevó, no se llevó el tratamiento más que... La moringa. Solamente nuestro producto moringa marca Dr. Antonio Chávez, que solo se vende en mis tiendas naturistas. Ahora bien, ella le estaba dando, le estuvo dando dos tabletas de moringa en la mañana, con el desayuno y una con la comida del mediodía. Viene en forma de capletas. Las capletas vienen de un gramo, y les alcanza para tres meses con diez días. El costo es de cuatrocientos pesos, y se la estuvo tomando, se la dio de tomar a su mamá, ¿no? Al día de ayer la vimos, nos llevó un estudio de hemoglobina glucosilada, fracción HbA1c, y el estudio nos reportó un porcentaje de sangre o de hemoglobina glucosilada de 5.9%, 5.9%, lo cual significa que en las últimas semanas ha estado bien, muy bien, muy bien, 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 bien controlada, perfectamente controlada, y los niveles de azúcar fueron de 107, 107 de glucosa en sangre en ayuno, 107, no, 130, 130, 130 niveles de azúcar y de gris, glucosa en ayuno, lo cual significa que tiene un excelente control en su diabetes. No, 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 tiene un 5.7, 5.7 de hemoglobina glucosilada, su glucosa en ayuno, 130, esto significa que ella está súper controlada. Excelentemente controlada. Para ser una persona diabética, de 84 años. De 84 años, no toma ninguna otra cosa. Es el secreto, ningún fármaco. Y lleva 20 años de ser diabética. Se imaginan 20 años de ser diabética, y pues su hija le ponen todas las ganas del mundo, y amiga mía, ten paciencia, mucha paciencia con tu mamita. Yo siempre he dicho que, bueno, cuando nosotros nacemos, nuestros padres nos caben el pañal, nos atienden, nos enseñan a leer, a escribir, a caminar, a jugar, a ver el mundo, a ver muchas cosas, ¿no? Nos enseñan a pensar y a ser lo que nosotros somos. Luego, cuando nosotros somos adultos, y nuestros padres ya están en un proceso de deterioro, ellos vuelven a ser como nosotros fuimos, como bebés, como niños. Prácticamente el hombre y la mujer vuelven a ser como niñas o bebés, y nosotros, como sus hijos, ellos sacrificaron su vida, dieron todo por nosotros para educarnos, para enseñarnos a vivir la vida y a enfrentar la vida. Ahora nos toca a nosotros, cuando es el caso de guiarlos, llevarles la mano a ellos, darles de comer en la boca, enseñarles, educarlos, porque vuelven a ser como niños. Si ese es tu caso, si ese es el caso de ustedes, miren, bendito sea Dios, que Dios nos da la oportunidad de pagarle a nuestros padres todo el sacrificio enorme, 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 que ellos hicieron por nosotros para hacer lo que nosotros somos ahora. Y si lo podemos hacer y tratar a nuestros padres como bebés, llevarlos de la mano, enseñarles como ellos nos enseñaron, no hombre, o sea, qué gran prueba de amor, que no hay mayor prueba de amor que esa, ¿no? Entonces, si ese es tu caso, ponle todo el empeño del mundo. Recuerda que así te tocó, así le tocó a tu mamá, a tu papá enseñarte a ti. Ahora te toca a ti despedirte de él, despedirte de ella de esa manera. Y es un, ahora sí que te vas a ganar el cielo. Pero recordemos en este caso de la abuelita que lo curioso es que no está tomando ningún medicamento para el control de la diabetes. Y tiene 20 años de ser diabética y desde febrero no estaba tomando ningún fármaco. Gracias a Dios y a los cuidados de su hija, ella está bien controlada. Vamos, ningún fármaco consigue esto, ningún fármaco lo consigue. Ningún fármaco ha visto que lo consiga. Así que, miren, moringa es un producto naturista que se encuentra acá en México, en todo lo que es América Latina, pero es originario de la India, es originario de la India y fue llevado en los años de los noventas hacia África para ser usado para mejorar la nutrición en la mujer que estaba amamantando a los niños y en tratar la desnutrición en los infantes del África. Los médicos sin fronteras y también la India, y los médicos sin fronteras también descubrieron que tenía cualidades y propiedades para el control de la diabetes. Bueno, pues aquí está demostrado otro caso más de los cientos de casos que estamos logrando tratar y controlar de diabetes mal controlada usando mi producto moringa. Les alcanza para tres meses con diez días, se toman dos con el desayuno, el costo es de cuatrocientos pesos y debe de llevar mi fotografía marca Dr. Antonio Chávez de venta en la ciudad de Cholula, calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, vean que tenga mi fotografía. Acá en Puebla, en Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos y Farmacias del Ahorro. Plaza Los Gallos y Farmacias del Ahorro, ahí nos vas a encontrar, compra mi producto moringa, si no te alcanza, porque pues no tienes dinero, pero apártalo con cien pesos y poco a poco lo vas a ir pagando. El segundo caso, otro caso mucho, muy impresionante, ese está más detallado porque incluso traigo la historia clínica. Todos tienen una historia clínica. Todos tienen una historia clínica. El segundo caso es un caso de un joven, un joven de cuarenta y un años de edad que se presentó el día once de marzo del año dos mil quince porque el once de marzo le habían hecho un estudio de glicemia de control ya que lo veían cansado, cansado, con mucho sueño. Esos eran los síntomas. Mucho cansancio, mucho sueño, mucha sed. Esos eran los principales síntomas del joven que hoy en día tiene cuarenta y un años aunque se ve actualmente más joven. Entonces, mucho cansancio, mucho sueño, y mucha sed. Sus familiares, como ya habían sido pacientes de nosotros, le hicieron una glicemia de control pensando que tenían diabetes. Y miren, yo les presento acá, lo pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook, cómo le hicieron una glicemia capilar el día once de marzo del año dos mil quince y se reportó una cifra de doscientos treinta y cuatro miligramos sobre decilitro de sangre en ayuno. Eso significaba que era un paciente diabético. Mira, mira, te voy a contar la historia clínica, el señor de cuarenta y, joven, 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 de mediana edad, aparentemente sano, pero bueno, llegó con una glucosa de control que se hizo al azar, en ayunas, que reportaba doscientos treinta y cuatro miligramos por decilitro y bueno, en ayuna, considerando esto se lo hizo porque él tenía boca seca, refiere a tomar mucha agua y, pero también mucha sed desde octubre, desde octubre del año pasado, llevaba seis meses. A la fecha que llegó por nosotros, que fue en abril y bueno, la gente hace eso, tenía varios necesitos haciendo eso, pero, con mucha sed, pero no quería, se negaba, se negaba a su realidad, ¿no? Bueno, también, al enojarse, bueno, pues él nos refería a dolor en la zona esplénica, o sea, en la zona del vaso, haber bajado unos cinco kilos de noviembre a marzo, más o menos, y bueno, eso lo llevaba a tener un cuadro de depresión, pero no, ahora sí que no, no, este, él no quería, ni estaba muy claro lo que tenía. Fue a consulta, se le dio tratamiento, de tratamiento, dentro del tratamiento que se le dio, bueno, pues también se le dio a la moringa, y se le mandaron a hacer los estudios que la hemoglobina glucosilada, pero no se le mandó ningún tratamiento, no se le mandó ningún tratamiento farmacológico, porque para eso, la familia en sí, toda la familia, cree mucho en lo que tú haces, no les gusta tomar fármaco más que lo que tú les das, que es el tratamiento alternativo, el tratamiento naturista, junto con la modificación de la dieta, que siempre les he recomendado, y bueno, es sorprendente, se le mandaron a hacer primera instancia la hemoglobina glucosilada, fracción A1c, que es la que nos reporta cómo estaba su glucosa desde los últimos tres meses anteriores, o sea, el 12 de marzo, al otro día, el 12 de marzo, y nos reportó más o menos 13.12%, que equivale a estar manejando, 13.2 de hemoglobina glucosilada, fracción HbA1c, ¿eso qué significa? Que tenía una glucosa promedio, estaba manejando las 24 horas, 332.1 miligramos por decimbre, 332 de azúcar, ¿se imaginan? 332 de azúcar las 24 horas del día en las últimas seis semanas, la hemoglobina glucosilada fue de 13.2, no, hombre, es muchísimo, es una barbaridad de barbaridades, por eso el joven tenía tanta sed, tanto cansancio y tanto sueño. Ahora, de azúcar en ayunas, ¿cuánto tuvo el 12 de marzo? Estaba manejando 209 miligramos, más o menos. 209, muchísimo. Estaba manejando de colesterol 267 y estaba manejando triglicéridos con un riesgo de que le dieron falta en cualquier momento, pero tremendo, de 640. Madre de Dios, 646 miligramos sobre decilitro de sangre de triglicéridos, miren, es una barbaridad, es una barbaridad de barbaridades, miren, y sobre todo, vean, vean los laboratorios, los voy a presentar acá, para que los vean en YouTube, pueden vernos, acá, miren, acá está el nombre del laboratorio, el estudio este que se llama hemoglobina glucosilada fracción HbA1c, el porcentaje, vean ustedes, la cantidad de azúcar que tiene en ayunas, la cantidad de colesterol, la cantidad de triglicéridos en sangre, y este, es horrendo, 646 de triglicéridos, una glicemia de 209, 209 en ayunas, solo que a él se le subía mucho el azúcar, después del desayuno, la comida y la cena, miren, este es un tratamiento que se le dio al joven, ahí está el nombre, pero no lo podemos decir en radio, pero ya vieron los laboratorios, los puse aquí en el video, para que nos vean en YouTube, nos vean en Facebook, y le pueden poner pausa cuando, cuando ponga yo, cuando en el momento que yo puse los laboratorios para que se den cuenta que es verdad, ahora, la sintomatología pues era fea, o sea, siempre se la pasaba durmiendo, 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 ahora, este, vamos a hacer una pausa, miren, y regresamos para contarles qué le indicamos, cuál fue el tratamiento naturista que se le dio, y después los resultados, al mes, al mes más o menos, al mes y medio, más o menos, de haber comenzado su tratamiento médico naturista, con tu servidor, el doctor Antonio Chávez, y cómo, 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 cómo se controla este joven rápidamente, miren, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Chávez, ven a consultarte conmigo, acá en Puebla, de Zaragoza, México, mi dirección, Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos, y Farmacias del Ahorro, Plaza Los Gallos, y Farmacias del Ahorro, mi teléfono, 248-8893, mi celular, 044-22-25-47-2289, mensaje de texto, ya saben, a este celular, o nos puede hacer alguna pregunta al teléfono de cabina, que es el 226-7188, regresamos en un momento.